latinoamericana, una cantante de origen mexicano, una cantante de origen hispano. Estamos hablando de la gran Jenny Rivera. Cuando yo conocí su firma, en un lejano 2011, 2012 y el año en que sucedió todo bueno, ella era coach de La Voz México. Todos estábamos esperando a que esa noche de domingo saliera Jenny Rivera a ser la jueza más divertida a ser la juez con un gran ímpetu y además hacía una mancuerna extraordinaria en aquel tiempo con Paulina Arrullo Espinosa Paz. Fue un fatídico accidente de avión el que arrebató la vida de Jenny Rivera y también de sus acompañantes. Desafortunadamente de los acompañantes poco se habla pero del tema de Jenny Rivera de la persona que fue de la herencia que dejó y sobre todo de los escándalos en los que está envuelto la familia Rivera. Resulta que el 9 de febrero se da a conocer la hija mayor de la cantante fallecida Jenny Rivera ante la corte de Los Ángeles para enfrentarse legalmente a su abuelo a su abuelo Don Pedro Don Pedro Rivera que además ha sido cantante Don Pedro Rivera que es el dueño de una disquera Don Pedro Rivera que fue el gran impulsor de la carrera de Jenny Rivera un hombre que además en redes sociales ha convertido en una estrella porque tiene un video con su esposa con Doña Rosa donde platican y él todo el tiempo se los juro que vean sus videos todo el tiempo está comiendo está Doña Rosy hablando y diciendo que los hijos que no sé qué no hombre está Don Pedro Rivera come y come y come Pedro Rivera que además hay quien lo considera ojo alegre así como lo escucha así dice mi mamá porque dice que se escucha más bonito decir ojo alegre que las otras cosas tan tremendas que se pueden decir bueno pues resulta que esta demanda fue interpuesta en el 2023 pero fue desestimada ¿qué es lo que están pidiendo? los derechos acerca de las canciones discos regalías que lanzó que lanzó Jenny Rivera y que pues su papá Don Pedro Rivera en varios discos pues se hizo se hizo responsable se hizo cargo y por lo que se sabe a la fecha sigue teniendo esa pues esa entrada de dinero creo que es impresionante bueno resulta que lo están acusando de explotación indebida Pedro Rivera fue representado por su hijo Juan Rivera en esta audiencia lo extraño es que primero fue desestimada y ahora algo ha de haber habido alguna prueba superviniente no conozco el proceso para poder decir exactamente qué pasa que le dan que le dan pie y que dicen ¿saben qué? sí sí va la demanda sí va la demanda y además se confrontan y además hay un careo aquí tenemos la imagen de don Pedro Rivera que además siempre está muy sereno es un hombre que conoce el show business a la perfección con su sombrero con esa simpatía cuando yo lo he conocido todo se ríe amable ameno es una persona extraordinariamente inteligente con facilidad de palabra con facilidad de trato una persona que sabe contestar por eso no se hurta sino que se hereda por eso tenemos a Lupillo Rivera encantando en donde se ponga tenemos a Juan Rivera generando polémica a Jenny Rivera y a la misma Rosy Rivera que cualquier cosa que tú le preguntes oye qué pasó con el dinero de Jenny Rivera tú como albacea qué pasó con la herencia Rosy Rivera siempre te va a contestar con una sonrisa y te va a decir que Dios y que Dios y no te va a contestar qué pasó pero tú te vas a acabar enamorando de la palabra de Dios porque esa es la personalidad de Rosy Rivera bueno salen de la corte que además hay unas imágenes que son exclusivas las imágenes de la corte donde sale toda vestida de negro Chiquis Rivera con el pelo recogido con unas arracadas totalmente apropiado para lo que estamos para el evento que estamos viendo serena pero parece hasta que hubiera llorado por cómo se da estos mini abrazos ¿qué es un mini abrazo? cuando yo agarro las manos y me tocó el corazón ese es un mini abrazo y lo que hace es apaciguar en el encoje corporal lo que hace es apaciguar y lo que está haciendo en este momento Chiquis Rivera es tratar de calmarse salen también sus hermanos pero notamos que la nueva matriarca de la familia que la nueva líder de la familia es por mucho y sin duda la pequeña en aquel entonces Chiquis Rivera ¿por qué es importante mencionar esto? porque dentro del lengua corporal hay zonas que se llaman zonas de poder cuando tú te sientas al centro de una mesa la zona de poder la tienes tú no el de la orilla el del centro si algo sabe Chiquis Rivera y además los hermanos también le dan ese lugar llega con un cuello de tortuga lo cual le da seriedad cabello totalmente recogido con un chonguito luciendo diferente a como estamos acostumbrados a verla Chiquis Rivera si algo ha sido parte de su imagen ha sido este desparpajo todos vestidos de negro todos de luto y con un rostro además totalmente serio triste no es la no es la Chiquis Rivera que estamos acostumbrados a ver un escenario los seres humanos no solamente somos lo que en esencia sino también el estímulo al que estamos expuestos el estado emocional es importantísimo y el grado de formalidad para poder analizar el lenguaje corporal de alguien ¿qué va a pasar? bueno va a pasar que cada uno va a argumentar lo que a su derecho convenga va a pasar que seguramente don Pedro Rivera tiene que mostrar las pruebas que dicen que él tiene los derechos sobre esas regalías sobre esas canciones que por lo tanto no ha habido una explotación indebida sin embargo algo repito algo sucede que es toral entender esto ¿por qué en diciembre es desestimada? ¿y por qué en enero admiten esta demanda? yo se lo pregunto a usted ¿qué habrá pasado ahí en las leyes americanas para que esta demanda de cintas acuario a llana musical y las empresas de don Pedro haya sido procedente contra perdón en lugar de diciembre ¿cuál habrá sido ese cambio de circunstancias? ¿no? evidentemente quien toma las medidas es Jackie Rivera y bueno está Jackie está Jenny está Rosy Rivera y el documento el documento de la demanda exige que los acusados que son Juan Rivera Rosy Rivera hermanos del artista que gestionan la compañía del patriarca familiar respete los términos acuerdos por Jenny en vida en cuanto al manejo en sus derechos y que detuvieran la explotación de sus grabaciones y composiciones en este caso se ilustra el impacto significativo y duradero que el dinero el poder y la codicia pueden hacer en una familia se menciona en el documento y en una más en una declaración reciente don Pedro Rivera calificó como desleales a sus nietos Jackie Mickey Yenica Chiquis y Johnny que estamos viendo a Yenica estamos viendo me imagino que es Johnny pero Johnny ya está Johnny ya es todo un hombre como ha crecido ante nuestros ojos Johnny Rivera se acuerdan que era este niño tierno y ahora pues y ahora resulta que pues que ya que ya es todo pues todo un hombre y alguien que toda la vida está en la pues